La circularidad del tiempo El celular se iluminó y comenzó a sonar, vibrando sobre el tapizado del asiento del acompañante. El señor Bellini lo miró de reojo, leyó Martín en la pantalla, fuera del alcance de la mano. Entonces, estiró el cinto de seguridad e inclinó el torso hasta llegar al aparato, que había dejado de sonar. Al devolver la vista al camino, pudo observar una gran cantidad de luzes rojas, que no indicaban la Navidad. A la velocidad que venía no podía más que esquivar el enorme camión, totalmente detenido frente a él, en una autopista colapsada por el tránsito. Pero el Chevrolet rojo, que venía por el carril vecino, no pudo evitarlo y le dio, ya en medio de la maniobra evasiva. Además, le dio una caravan detrás de la rueda trasera, provocando un vuelco al instante y posteriores trompos. La caravan sidió contra el camión por el lateral, rebotando y volviendo por el mismo camino a la vía rápida. La recibió un BW de trompa. Atrás se chocaron un Peugeot, una camioneta Mercedes, un Toyota y dos colectivos de larga distancia. El viernes, después de las 5 de la tarde, la autopista se llena de una procesión de autos que parecen emigrar al norte por el fin de semana. El tránsito es lento y los descuidos, fatales. La taza de una rueda del Fiat alcanzado por el micro que se dirigía a Rosario, salió disparada hacia la colectora, que por esos lugares corre por debajo del nivel de la autopista, pegándole a una moto de gran calibre. Entre el golpe y el susto, la moto se tumbó y el conductor salió despedido. Después de cruzar la calzada, chocó contra el cordón de la vereda, que lo levantó y lo arrojó contra una piscina de fibra de vidrio que salía para ser entregada. El impacto del enorme muchacho casi en posición fetal desprendió por completo una porción del fondo equivalente a su tamaño. El viejo colectivo local parecía despegarse del asfalto por la velocidad a la que había encarado la curva. Cuando se encontró con una piscina celeste instalada sobre la colectora, esquivarla era imposible. Elvitar el reflejo del volantazo también. El señor Bellini, ensangrentado y atrapado entre las chapas retorcidas, logró escuchar el mensaje de su hijo. —Papá, ¿dónde estás? Hace diez minutos que te llamo para decirte que hubo un accidente terrible en Panamericana. —¡Que no vayas a subir! No sabes, fue en cadena. Los bomberos están llegando y están por levantar una pileta de colectora. Cuando te cuente no lo vas a poder creer. Nadie sabe cómo comenzó. Pero uno, de un auto rojo, dice que un tipo se distrajo, que no vio el camión frenado y lo chocó a gran velocidad cuando se abrió hacia la derecha. Los autos salieron despedidos para todos lados. Por eso te llamo. Cuando cayó la pileta, me di cuenta que no tenías por dónde pasar.